GANADO NELORE Esta raza indiana es originaria de los distritos de Nelore, especialmente en la costa sur, en la provincia de Madras. Fue en el Brasil donde algunos autores empezaron a denominar Nelore, como sinónimo de Hongole, a un importante grupo étnico introducido desde ese distrito. La raza Nelore cuenta con un cuello corto y grueso, con papada grande y suelta que se inicia en la garganta y termina en la entrada del pecho, de pelaje blanco, gris y manchado de gris. Tiene gran rusticidad, desarrollándose muy bien en climas cálidos, además son animales ideales para la producción de carne. Los machos presentan musculatura compacta y bien desarrollada, con barbada suelta plegada, ombligo corto, vaina y prepucios leves. Las hembras presentan musculatura menos desarrollada, así como la barbada. La ubre de la vaca es pequeña, presentando tetas de tamaño medio y muy funcional. La ubre de la vaca es pequeña, presentando tetas de tamaño medio y muy funcional.